Bueno, hoy estoy acá, nada más y nada menos que con Ruth Villamagna, pintora escénica de props, puppets y criaturas en grandes producciones, vamos a hablar sobre su trabajo en Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, y esto me lo voy a leer porque tiene un currículum bastante amplio y lo aporté bastante. Fue parte de producciones como The Batman de Matt Reeves, La Última Trilogía de Star Wars, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Warcraft, El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares, Isla de Perros, Frank and Winnie, y la próxima película de The Flash que estrena en 2023, solo por mencionar algunos títulos. Es española de Villamanian, provincia de León, pero está actualmente residiendo en Reino Unido. Le damos la bienvenida a Ruth Villamagna. Hola, hola Alan, ¿qué tal? Hola Ruth, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá. Encantada de volver a tu canal, ya hace un año igual, ¿no? Desde que me invitaste la primera vez. Sí, 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 más o menos un año que estuvimos hablando más como de tu trabajo en general y todavía de Animales Fantásticos 3. No podíamos hablar nada porque era súper, súper secreto. Qué placer poder hoy ya hablar de esta producción. En Animales Fantásticos 3 estuviste trabajando como Lead Prop Modeling Painter. Exacto. Contanos un poco de qué se trata ese trabajo, que es un Lead Prop Modeling Painter. Yo trabajo dentro del departamento de props, que normalmente hay dos departamentos de props. Uno de props más de background, de las cosas que se ven más de fondo, como mobiliario, etcétera, etcétera. Cosas menos importantes y luego los props que son más de primer plano, que tienen más elaboración. Es en ese departamento donde yo trabajo y dentro de ese departamento de prop modeling, que es como se denomina, hay un rango de diferentes subdepartamentos, como carpintería, soldadura, moldes, 3D modelers y pintores. Y dentro de ese subdepartamento de pintores, pues yo era la jefecilla de pintura. Éramos un equipo de unos 4 o 5 pintores, que bueno, con el tema pandemia fueron entrando y saliendo varios y tuve mucha suerte porque todos fueron grandes profesionales y estuvimos pintando cosas increíbles. Increíble. Y eso te iba a preguntar. ¿Vos eras la jefa ahí? ¿Mandabas vos en el departamento y después todo el resto estaban coordinados por vos? ¿O había alguna otra persona que también venía directamente como de Pierre Boana, que es como el jefe de todo eso, no? Exacto, sí. Pierre Boana es el jefe de todo el departamento de prop modeling y él es el que a mí me da las instrucciones, él y su ayudante, que en este caso era Jim Barr. Ellos me dan las instrucciones de cómo quieren que se acaben las cosas, te dan a veces instrucciones de acabados, aunque eso viene más del departamento de arte, pero ellos, digamos, son los que te pasan la información de todo lo que tienes que hacer con, pues, número de copias, fechas de entrega, budget, ¿no? Un poco por saber qué productos puedes usar, etcétera, etcétera. Y tú con eso, pues, más o menos repartes el trabajo entre mi equipo de pintores y siempre, obviamente, yo también trabajando dentro de ese equipo. Yo no solamente organizo, también trabajo como pintora. Y dentro de ese equipo no solamente hay pintores, también hay juniors y hay trainees. Entonces intentas que todo el mundo tenga trabajo, todo el mundo aporte su granito de arena dentro de su nivel de expertise que tiene, ¿no? Qué lindo. Bueno, y esta vuelta para Animales Fantásticos 3, te tocó la parte de pintura de los props quizá más importantes e interesantes de todo el mundo mágico, que son las varitas. Sí, efectivamente, en la segunda parte de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, estuve pintando alguna varita, pero eran cosas así, pues, de repente se rompió una y había que hacer un apaño rápido y te traen corriendo algo para que lo arregles. Pero en esta ocasión, Pierre me confió a mí la parte de las varitas. Y fue increíble porque en el mundo de la pintura escénica, si tienes que pintar un prop que está ya pintado por alguien, lo que estás haciendo en realidad es una réplica, es replicar el trabajo de otra persona. Pero cuando tú lo pintas la primera vez, aunque tienes un arte conceptual que seguir o una serie de directrices o unas fotos de referencia, tú haces, digamos, el diseño de pintura. Y eso es lo que hicimos en esta película, en Los Secretos de Dumbledore, con todas las varitas, que es una maravilla, ¿no? De pronto te dan un arte conceptual de la varita, te explican cómo la quieren más o menos, qué efectos, qué tipos de madera son, y tú te buscas la vida para replicarla exactamente igual a ese dibujo que tienes. Impresionante. Además, eso es crear canon, básicamente, canon visual de la película, porque eso se replica no solamente en la película, sino en otras réplicas que se venden y todo eso. Qué increíble debe ser poder armar todo desde cero. Y es como son los props que llevaste a la pantalla, gracias a todo el modelo ese de pintura que prepararon directamente ustedes en ese departamento. Y no es algo que se venía copiando desde antes porque es completamente nuevo. Es una pasada, es increíble. Y más o menos, así a grosso modo, como para que la gente se pueda más o menos ubicar, ¿con qué varitas principalmente, de los personajes principales, estuviste trabajando? Pues mira, me lo he apuntado por si acaso, ¿vale? Yo estuve pintando la varita de Vicencia Santos, la varita de Lally Hicks, la varita de Anton Vogel. Estuve pintando la varita de Helmut y las de Henrietta Fisher, la de Liu Tao y la de Jacobs, las estuvo pintando mi compañero Tom Miles. Pero justo antes de Navidad, Pierre me encargó que pintara de nuevo de estas Navidades. O sea, la película ya estaba casi casi preparada para los cines. O sea, imagínate, nada que ver con la película. Pero yo estaba trabajando con Pierre con otro proyecto y entonces vino con las varitas y me dijo, necesito que pintes una copia de todas las varitas de Animales Fantásticos. Y ahí estaban la de Henrietta Fisher y la de Liu Tao. Entonces las estuve pintando todas. Yo entonces no sabía para qué era. Unas semanas después ha salido en el Nobel Collection el anuncio de que hay un montón de varitas de esta nueva película que van a salir ahora en septiembre o agosto, algo así. Bueno, pues esas réplicas que yo estaba pintando eran para enviarlas a Estados Unidos para que el Nobel Collection las usara para sus campañas de marketing, sus fotografías y para usarlas porque las enviamos pintadas, una copia pintada y una copia sin pintar, para enviarlas a donde sea que les hacen las cientos de miles de réplicas para vender por todo el mundo, imagínate. Así que puedo decir que aunque yo no hice el diseño original de pintura de las que te he dicho que hizo Tom, la de Liu Tao y la de Henrietta Fisher, también tuve la oportunidad de pintarlas basándome un poco en su trabajo. No, 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 es que me acabo de mirar sin palabras, o sea, para la gente que todavía no cayó en el detalle, digamos, las varitas de The Noble Collection, o sea, que todos los coleccionistas vamos a tener en nuestras manos en algún momento, los modelos originales de los cuales The Noble Collection toma su pintura los estuvo pintando Ruth. Es una locura, o sea, te digo, a nivel coleccionista de The Noble Collection decir que fue Ruth la que pintó todo eso. Te estoy dando una súper primicia porque esto es algo que ni siquiera yo sabía cuando las estaba pintando. No, 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 es que me parece increíble. Si bien en las películas a veces tienen la desgracia, digamos, todos los artistas que los props quizás se recortan, no se ven bien, o sea, si bien trabajan a detalle como si fuese una pieza de exposición para que la gente lo vea con una lupa y que se vea excelente. Hay veces que la cámara, por el corte, por como sea la toma y todo, no se logra apreciar exactamente lo que se está haciendo. Pero tener la posibilidad de que ese trabajo sea replicado, sobre todo por una empresa como The Noble Collection, que es bastante purista, por así decirlo, en lo que son las varitas y los acabados de pintura, es una locura. Porque realmente cada persona que la vaya a tener, que vaya a tener esa réplica, esa copia en su casa, tiene un fragmento de trabajo tuyo muy importante. Es súper bonito, me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas de ver cómo las han replicado, muchísimas ganas. Vi también alguna foto por ahí en el Instagram de Kiran Bell Show, que es un concept artist que estuviste compartiendo también, que muchos de los, podemos decir, los originales de los Hero Props, vi que esta vuelta había mucha combinación entre lo que es madera o material real y impresión 3D. Sí, muchísimo. Es una técnica que llegó para quedarse, el tema de la impresión 3D. ¿Qué tal te resulta a nivel pintura, que es impresión 3D, o a nivel trabajo? Piero Ana trabaja muchísimo con impresión 3D, cada vez más. Ahora mismo, dentro de estos subdepartamentos que componen el departamento de Pro Modeling del que hablábamos antes, también hay un departamento de escaneo y de impresión en 3D. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es una tecnología que sin duda, sin duda ha llegado para quedarse. Entonces, yo puedo pintar un prototipo imprimido en 3D, pero lo más normal es que las impresiones en 3D se trabajen bien como prototipos y luego se manden a moldes para hacer réplicas. La impresión en 3D tiene una pega y es que es muy débil. Y tienes que tener en cuenta que, sobre todo en el tema varitas y todos los Hero Props, que son los que en el set más se tocan y más el actor interactúa con ellos, y a la vez también cuentan un poco una historia con el mismo actor, tienen que ser muy resistentes a roces, a caídas, a roturas. Por eso muchas veces se hacen también réplicas de goma para las escenas de acción. Básicamente, todas las que vemos en escena, absolutamente todas, son varitas de resinas o de uretanos, sobre todo de resinas. Resinas muy duras y muy resistentes que luego nos mandan a pintura para que las pintemos. La impresión en 3D se usa para prototipar, para hacer prototipos. Es una tecnología que sin duda ha venido para quedarse porque te replica cosas muy rápido y con un nivel de detalle muy bueno. Y como te decía antes, además hay un subdepartamento de modeladores en 3D que son los que readaptan ese arte conceptual al ordenador para enviarlo a las máquinas de impresión 3D para que salgan exactamente igual. Entonces, de alguna manera, es un proceso muy largo, pero que tiene mucho sentido a la hora de aligerar tiempo y de ayudarnos a hacer nuestro trabajo mejor y mucho más efectivo en el set. Sí, me imagino. Además, como decís, la impresión 3D es muy precisa. Me imagino que trabajarán con máquinas de bastante alta calidad también y que quizá mejora el tema de los acabados y los pulidos. No sé, ¿eso cómo será? ¿Te tocó lijar de repente la impresión 3D o eso ya es parte del team o de otro departamento? Esto ya es parte del team, como dices tú. Esto ya es parte de un equipo de gente que normalmente son especialistas en lijar porque ahora ya hay especialistas en lijar o incluso gente que está en un proceso un poquito más iniciático y son juniors o son trainees. Entonces, pues les toca también lijar piezas porque es una parte muy importante de todo el trabajo. Quiero decir, yo como pintora he lijado muchísimo en mi vida y sé muy bien cómo hacerlo. ¿Suena fácil? ¿Suena algo cualquiera pueda hacerlo? Pues no, hay cosas que tienen... Tú imagínate la varita de Lally Hick. Tú imagínate todos esos detalles, la nariz, los ojitos, la boca... Todo eso hay que lijarlo y hay que lijarlo bien para no perder ningún detalle. Entonces, necesitas gente muy preparada. Con lo cual, cuando a mí me llegan, que es lo que me estabas preguntando, me llegan perfectas ya listas para pintar. Y muchas veces en moldes ya me dicen ¿de qué color quieres que las saquemos? Porque si te sacan de un color de fondo que tú ya no tienes que usar, pues eso te ahorra también una fase del trabajo, del proceso. Porque claro, ellos realmente pueden sacar la resina casi de cualquier color. Y hablando de pintura, una pregunta de uno de los miembros de oro de mi canal. Es Camila Vázquez, que también es artista, escultora. Pregunta, ¿qué tipos de técnicas y de pintura se utilizan para sobre todo lo que es Hero Props? Porque me imagino que habrá miles de técnicas dependiendo del material, ¿no? Depende de muchas cosas. Depende del efecto de pintura que quieras hacer. Si el efecto de pintura es muy elaborado, por ejemplo, en las varitas tienes que hacer muchos efectos de pintura de madera. Yo uso siempre acrílicos. Usamos acrílicos de diferentes tipos. Hay marcas de pintura al agua, de pintura acrílica, que son muy resistentes y muy flexibles. Por ejemplo, las Wicked Paints. Quizás a Camila le interese este tema. Y una vez ya tenemos el acabado con los acrílicos, lo que hacemos es sellarlo con lacas de coche. Normalmente mate o satinado para que no quede un efecto muy plasticoso. Y el acabado final de esa madera tan de verdad, se la damos cuando una vez ha secado esas lacas de coche, que son productos un poquito venenosos, o si los aplicamos en una sala de extracción de pintura con unas máscaras muy escafandras que tenemos. Una vez que está hecho este proceso, entonces le damos una ligera capa de cera de muebles, una cera transparente de muebles. Y cuando esa cera se seca, lo pules con un trapo y el efecto es súper natural, muy muy natural y muy bueno. Se ve que queda increíble. Me encanta toda la técnica, el proceso, las cosas que debe haber. Obviamente estamos hablando solamente de una fracción, ¿no? Porque después me imagino que habrá metales, habrá otro tipo de cosas que se usarán aerógrafos, pintura, pincel. Claro, las técnicas son muy variadas. Yo dentro de mi kit de pintura tengo pinceles, tengo brochas, tengo aerógrafos, tengo pistolas, tengo pistolas de pintura grandes, tengo pistolas de pintura pequeñas. Usas un poquito todo, sobre todo porque yo lo que pinto es tanto a pequeña escala como los Hero Probs, que suelen ser pequeñitos, como a gran escala, cosas más grandes como pueden ser estanterías gigantescas, se me ocurren mil cosas. Entonces, en ese caso necesitas cosas más grandes y otro tipo de pinturas. Usamos muchas pinturas sintéticas, usamos, como te decía antes, muchas lacas de coche, usamos mucha pintura cromada para hacer cualquier tipo de metalizado. Yo intento siempre que tengan una base cromada porque le da mucha calidad al acabado. Usamos muchísimas, muchísimas cosas, tanto pinturas al agua como pinturas al alcohol como pinturas al disolvente. Depende de lo que requiera el propen en concreto. Ya te digo que las varitas solemos trabajar con acrílicos porque te dan más versatilidad a la hora de trabajar con ellas, incluso si te equivocas en algún momento o no ha gustado lo que estás haciendo, puedes volver atrás muy fácil. Y una vez que ya tienes el ok, ya tienes todo seguro, entonces es cuando ya las sellas, les das el acabado final y quedan listas para ir al set. Hermoso. En la entrevista anterior me habías comentado que para Crímenes de Grindelwald habías trabajado mucho la técnica de latones y de cromados. Fue como una película en la que pudiste desarrollar más esa técnica. ¿En esta película hubo algo así? ¿Hubo alguna cosa que hayas tenido que trabajar mucho más allá de tu nivel de expertise y todo, que estamos hablando para el público recordarlo o no? Con una persona con una expertise bastante, bastante alto en lo que es esto, pero uno siempre sigue aprendiendo. ¿En esta película sentís que hay algo que hayas masterizado o aprendido más o profundizado alguna técnica de pintura? Si te digo la verdad, no ha habido tantos elementos de la misma naturaleza como yo sentí que había en los Crímenes de Grindelwald. Creo que en este caso quizás sí que estuve refinando mis técnicas de imitación de madera, por las varitas sobre todo, porque especialmente la de Vicencia Santos tiene un acabado de una madera como muy veteada, una veta muy limpia. Y ahí sí que estuve haciendo efectos de madera que nunca me había detenido tanto en hacerlos y quedaron muy bonitos precisamente por eso, porque te preparas mucho, ensayas, tienes mucho tiempo para testear, para chequear qué es lo que funciona, qué es lo que no. Pero también te diría que en la parte de Bután, de la película, ahí hicimos un montón de props, muchísimos props que venían en aluminio. Esto es algo que se hace mucho. También se hizo con los candiles que salen en la escena de las mantícoras, de la prisión. Se encarga una empresa externa que son especialistas en hacer cosas en aluminio, porque llega un momento en que hay tanta cantidad que nosotros no damos abastos, tampoco somos un equipo tan grande, igual somos unas 50 personas. Y entonces te mandan todos esos elementos que tú les mandas los diseños en aluminio, como esos candiles que te digo, o como un montón de elementos que salen en Bután. Y esos elementos los tienes que pintar luego para que aparezcan de otra manera, pues latón, cobre, bronce, etcétera, etcétera. En concreto me estoy acordando de una especie de vasijas gigantes, bueno gigantes, bastante grandes, como así, que salen en la escena de Bután cuando están escapando de los malos, no me acuerdo exactamente quién es, que lanzan estas vasijas como contra unas escaleras y las vasijas se caen como en medio, ¿no? Y son unas vasijas en efecto bronce. Cuando las vi pensé, claro, por eso me estaban insistiendo tanto en que tenían que ser súper resistente a la pintura, porque se iban a arrastrar por el suelo. Y claro, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? No entiendo. Claro, porque al momento de pintar no es que te dan el detalle de, mira, esta vasija se va a arrastrar por el suelo, entonces necesito que, es como que te dicen, mira, pintura resistente. Y vos, pensando, ¿por qué pintura resistente? Y les dan un buen viaje, cuando, si detectas esta imagen en esta secuencia de la película o cualquiera que nos esté escuchando, se meten en un buen viaje y ya iré compartiendo más imágenes en mi Instagram, porque tengo tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, que pintamos y que luego no salen en Bután, en concreto, ¿no? En el mercadillo, esta parte estaba llena, llena, llena de cosas, de elementos que se habían hecho en cromados, en aluminio y que luego se convirtieron en oro, en plata, en bronce, en cobre y que efectivamente no salen, pero es parte de esta maravilla. El trabajo de la industria, sí, es como, es la parte triste, ¿no? Podemos decir, es la parte complicada porque uno es un artista y siempre uno es orgulloso también de lo que hace y es como heart-breaking, ¿no? El que no aparezca de repente, aunque bueno, uno sabe que contribuye y que son, es parte del oficio y que contribuye a que la película sea más realista, quizás no aparece en pantalla, pero el actor lo está viendo de refilón en algún lugar, todo el escenario se siente más realista que es como la base y el key del Wizarding World. Tengo otra pregunta de otro miembro de oro del canal que es Alejandro Ibáñez, coleccionista de varitas. Me pregunta, ¿cuál es tu top 3 de varitas que hayas pintado para esta película o de varitas de la película en general? Bueno, tengo que decir que igual que te contaba antes, estuve pintando todas las varitas nuevas, también he pintado a lo largo de tanto esta película como la anterior, sobre todo en esta, he pintado la de Albus Dumbledore, he pintado la de Newt Scamander, quiero decir que al final todas de alguna manera pasan por tus manos, pues porque hay que hacer nuevas copias, porque de pronto una le tienen que añadir la luz al final de la varita, ¿no? Pues porque esa réplica se ha roto y necesitan hacer una nueva. De todas, todas se diría que la de Albus Dumbledore me ha gustado mucho. Es mi favorita, es mi favorita. Es que es finísima, es una, además tiene una simpleza y una riqueza en esa simpleza que es indescriptible. Y por supuesto la de Lally Hicks me encantó, me gustó muchísimo. Y tengo que decir que la de Liu Tao que no sale en la película, ¿verdad? No se ve. Se ve muy poco, o sea, se ve solamente un poquitito de lasta, al final creo que hace un hechizo, pero obviamente como muy a la pasada, desgraciadamente también es una de mis favoritas. Súper bonita. Pero no se llega a ver bien. Sobre todo esa especie de trenza que tiene ahí abajo en el mango es increíble. Pues esta varita me gustó mucho y me dio mucha pena darse latón para que la pintara, pero yo ya no podía con más trabajo. Al final tienes que delegar, es inevitable. Pero te juro que se la están matando diciendo la quería pintar yo. Claro, porque además en este caso como jefa del departamento de pintura serías vos la que decide quién pinta qué en este caso, ¿no? Sí. Confidencia, ¿te quedaste con alguna varita que sabías, bueno, este va a ser como un caramelito para mí o directamente fue como más una reunión de equipo o pasamos esto para acá, esto para acá? No, 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 me la quedé yo, o sea, yo esa la tenía muy clara, la vi y dije me encanta esta varita, la quiero pintar yo, que también es una de mis favoritas y luego la de Vicencia Santos también me gustó mucho porque tiene ese rollo así como muy portugués, muy brasileño, ¿no? Con esa imitación porque no es real, ¿no? Es impresión 3D, con esa imitación del típico tapiz brasileño que tiene en el mango, también me gustó mucho y porque el tipo de madera que ahora mismo no me sale en español cuál es el nombre, es súper bonita y tiene un veteado súper, súper fino y me gustó mucho también, entonces te diría la de Dumbledore, la de Liu Tao, la de Lali y la de Vicencia, sí, básicamente, eso sería mi top top. Hermoso. Ah, bueno, 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 espera, espera, y la del guardia de la prisión que se me ha llegado. ¿Hay alguna varita que te haya resultado tediosa o que haya tenido algún proceso? No diga como, ay, hay que pintar esta varita de nuevo, tengo que pintar 30 réplicas de esto que me lleva dos días pintar todo esto, todo esto para que quede perfecto. Bueno, la de Helmut, te diría que aunque la primera que pinté quedó muy bonita, que las imágenes que ha sacado Kiran en Instagram ya sale pintada, luego cuando me la volvieron a traer para hacer más réplicas, ya no me acordaba de lo que había hecho porque además esa la pinté antes de la pandemia, luego vino la pandemia, se cortó la película, nos mandaron todos para casa y cinco meses después volvimos. Entonces, claro, de repente te vuelven a traer la varita, yo no me lo había apuntado, tenía un par de notas pero eran notas así como muy generales y me costó volver a recuperar exactamente el espíritu de color que tenía en los metalizados, etcétera, etcétera. Y eso sí que me dio un poco de pereza porque había tantas cosas ya que hacer, tan bonitas, tan increíbles, que era como, otra vez esto. Eso sí que reconozco que me dio un poco de pereza, aunque luego es una varita preciosa. La veo como una varita muy, no sé por qué, muy Star Wars. Ah, puede ser. Por la parte que, viste que tiene mucho metal con esas runas y... El mango, el mango, ¿qué idea tiene el mango de esa varita? Porque viste que tiene un naranja... Es como si fuera un cobrizo así un poco verdoso y luego tiene una inscripción, unos símbolos alrededor de la base del mango y esos símbolos los intenté remarcar un poquito con un poquito de polvo blanco para que se leyera un poco la inscripción. Pero sí, es como si fuera un cobre verdoso así como... Sí, tiene razón. Es un poco así como galáctico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sobre todo otra cosa que me llamó mucha atención es que tiene ese adorno bastante grande, digamos, metálico en el centro que tiene un mango con una parte muy finita que es casi como del grosor del asta. Entonces me daba muy a sable láser o algo así. Si bien los diseños de sable láser no tienen casi nada que ver, se me hacía medio surrealista, ¿no? La varita y no entendía bien de qué se trataba el material ese del mango, digamos. Un asta que no tiene la réplica en la mano o salen los libros que a veces no te detallan demasiado las cosas. No sabe bien de qué se trata y bueno, para frikis las varitas como yo que todo eso es importantísimo. Ahora la idea es ir pasando por las diferentes varitas. Yo te voy a decir alguna especie de detalle que tengan y vos me das comentarios al respecto. Comenzamos por la varita de Jacob. Snake wood. El tema de la madera de serpiente que se remarcó muchísimo eso. ¿Qué tal el pintar o el diseñar el snake wood para el departamento? El tema de la varita de Jacob. Bueno, en realidad no teníamos ninguna referencia real porque muchas veces cuando te traen una varita para pintar, sobre todo las astas, la última parte, la punta de la varita suele estar basada en una madera de verdad. Entonces te traen esa madera torneada de verdad y te dicen toma, que es lo que pasó por ejemplo con el de Vicencia Santos. Toma, esta es la madera que tiene que ir, esta es una réplica real de madera, tienes que hacerlo así y el resto de la varita en el mismo rollo. En el caso de Jacob no había una referencia real, entonces Tom se tuvo que basar básicamente en el arte conceptual y directamente se lo inventó siguiendo las directrices un poco de lo que había en el arte conceptual y de lo que puedes encontrar en internet. Es una varita súper bonita, ¿verdad? Muy bonita, es una varita bastante simple, lo que es el mango, podríamos compararlo con la varita de Tina de repente, pero sale la parte del asta y bueno, creo que lo que más llama la atención es el veteado de la madera y esto del snake wood que se le hace tanto énfasis o tanto hincapié por alguna razón. Además es una varita que recuerda mucho a las varitas de Harry Potter por su simpleza, ¿no? Porque las varitas de animales fantásticos como que son como más elaboradas, más finas y sin embargo las varitas de Harry Potter tienden a ir como algo, pues eso, una pieza de madera torneada y a veces sin tornear y esta recuerda un poco a todo eso, ¿no? A todo ese universo. Sí, 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 sobre todo, bueno, a las primeras varitas de Harry Potter, o sea, las primeras tres películas eran todas así, las primeras dos películas. A partir de la tres se empezaron a cambiar los diseños y ya todo empezó a tomar un vuelo distinto, pero sí, es verdad que Animales Fantásticos tiene varitas en diseño muchísimo, muchísimo más detalladas y más complejas que Harry Potter. Varita de Creedence, ¿tuviste algún contacto ahí con la varita de Creedence? Sí, también estuve pintándola, bueno, pintándola, en realidad la varita de Creedence sale ya de molde prácticamente lista, solamente hay que pintar el ribete cromado de arriba del todo, el botón de arriba y acabado de cera y ya está, pero sí, sí que también pasaron varias por mis manos. La parte de arriba, exactamente, ¿qué es a nivel detalle? Porque yo lo veía y digo, no sé si es una piedra tipo una turmalina negra, si es metal, porque vi que tiene una parte brillante pero no se detalla en ningún lado. Yo creo que es una parte metálica, sin más. Negra también, porque es como, es una varita 100% negra. Bueno, sí, sí, es como un cromado oscuro, algo así. Varita de Lali me hizo acordar mucho al tema de las esculturas precolombinas, vasijas, bueno, la mami guata que tiene por ahí y según el libro Movie Magic se detalla que el mango fue pensado en African Rosewood y el hasta en ébano claro, puede ser que haya dicho pie? Sí, 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 esa era la referencia que él me dio, ébano claro. En realidad es como un roble, es una mezcla entre roble y ébano, te diría, porque el ébano en realidad es un tono bastante más oscuro, pero sí que es verdad que las esculturas africanas en el estilo en el que estaba basada esta varita tienen mucho que ver con ébano y con maderas muy oscuras, muy tostadas. Entonces intentamos darle ese acabado, intenté darle ese acabado para que no pareciera una varita de una madera así como muy fina, que tuviera ciertos elementos como más toscos, como de oscuridad, para recrear un poco ese efecto ébano, pero sin que fuera tan oscura. La varita de Liu Tao, mi favorita personal de todas las que salieron hasta ahora, ¿es una varita curva? Es una varita curva, sí, tiene una curva así como ligera en toda el asta y el mango tiene esta especie de trenza que decías tú, que es como, el mango es en una madera, un efecto madera oscuro, un roble oscuro y luego dentro del asta que va en curva tiene dos anillos de plata y luego cada parte es como si estuviera pintado, es como si fuera un bambú, algo así, entonces es como si fuera una madera más verdosa, como es el bambú, pero cada tramo va oscureciéndose un poquito más para que haya diferencia de color entre tramos. Varita de Vicencia Santos, si ya bien hablamos bastante, en el libro este del Movie Magic decía que el entretejido ese era como de cestas de Brasil, la pintura la pensaste como si fuese realmente esa especie de mimbre de cesta o como en otro tipo de material o más bien se pintó pensado como en representar esos colores y no tanto en el material que iba a ser. Se pensó para que representara este entretejido del que hablas. Yo cuando me dieron el arte conceptual, dentro del arte conceptual también venían unas referencias de como si esta tela de mentira, como si estuviera en plano para que tuvieras la trama perfecta y las diferencias de tono, etcétera, etcétera. Entonces tenía que representar que fuera un tejido y es así como intenté hacerla y ahí sí que estuvo porque claro, esto va pintado con un pincelito piececita a piececita, tela marinera. Entonces esto sí que teníamos una trainee que se llama Bobby y le estuve dando varias cuando yo las iba terminando porque claro, de cada varita se hacen unas 5 o 6 réplicas, 6 creo que se hicieron para esta y entonces yo esta se la daba a Bobby para que me ayudara con el tema de la trama. Yo le hacía los colores, ya me había pintado un par de ellas entonces se lo enseñaba y le decía mira esto tiene que ser así y así. Entonces ella pues le iba dando ahí con el pincelito de un pelo 1, 2, 3. Ay no, 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 por eso la paciencia, yo te digo que cuando pensé en la pregunta esa de las varitas complicadas me había imaginado por un momento la varita de Vicencia Santos pues me imaginaba que debía ser como y así como ahí que me lleve el demonio como Total, total imagínate y tienes 500.000 millones de cosas por terminar esa semana y de pronto te dicen hay que hacer dos varitas de Vicencia para esta semana y dices ¡No! Y te buscas la manera de venga, ¿quién está libre? Bobby, ven aquí Bobby te voy a enseñar a hacer varitas tú querías hacer cosas bonitas en animales fantásticos en una de las cosas más bonitas Claro, el trainee feliz de la vida pero por favor Claro, claro La varita de Vogel el diseño final que quedó ese mango super mangote gigante con metal bronce plata ¿Algún comentario sobre esa varita? Bueno, es bastante simple pero a la vez es como muy rica muy lujosa es como una varita de alguien de un conde o algo así y es un efecto cromado plata con un efecto cromado oro el asta era un turno en una madera no me acuerdo cuál era la referencia que me dieron pero era bastante simple no era una varita muy complicada dentro de que pintar cromados no es fácil pero más o menos cuando le tienes cogido el truco es como vamos allá y no hicimos demasiadas copias de la de Vogel ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces yo creo que de lo que tienen pensado que van a rodar a lo que luego al final terminan rodando hay mucha diferencia porque si te fijas Vicencia Santos tampoco tiene tanta importancia de la película a nivel de acción por supuesto que tiene mucha importancia porque al final sabemos que es la que es elegida por el animal etcétera para liderar etcétera lo que sea pero ella hay un momento dado en el que ayuda a Jacob con su varita pero su varita apenas la vemos tampoco entonces te preguntas ¿por qué hicimos tantas copias de la varita de Vicencia y tan poquitas de la de Vogel que es verdad que Vogel no la usa ¿no? en ningún momento no creo que Vogel directamente no usa la varita pues no estoy un 100% segura pero juraría que pinté dos copias de Vogel solamente la varita del carcelero que también dijiste que era una de tus favoritas sí sí la referencia era madera fosilizada entonces era como una madera muy ambientada muy quemada con muchos matices tanto blanquecinos como más rojizos verdosos negros grises sobre todo ¿no? esa es la generalidad el gris pinté varias igual pinté 5 o 6 también creo que es una varita muy muy bonita como muy primaria ¿no? como si hubieras arrancado un asta de un árbol roto y quemado y hecho polvo y haces una varita de ahí sí no esta es hermosa y por último te quiero preguntar por una que me llamó mucha atención sobre los comentarios de la foto de Kieran que habías hecho que es la de Henrietta Fischer que decías que es uno de los pocos props que fue como realmente hecho con materiales reales cero pintura la original la primera copia la punta es de una madera torneada luego las pequeñas borlas del mango también son pequeñas borlas torneadas por separado y luego está incrustada como en unos anillos de metal que también están torneados por separado y luego está todo puesto junto luego tuvimos que pintar varias copias siguiendo ese prototipo inicial y claro esas copias ya vienen pues imagínate en un tono crema en un tono oscuro y tú tienes que buscarte la vida para pintar todo junto ya por un lado los anillos de metal por otro lado las borlas que eran como una madera rojiza un poco hogany y luego por otro lado la punta entonces era una varita especialmente complicada porque tenías que hacer como muchos efectos de pintura en la misma varita cuando ya estaba no ensamblada sino la copia ya estaba hecha entera entonces tenías como encintar esta parte luego desencintar luego volver a encintar para hacer la otra parte y era un poco locura era un poco locura esta se la di a Tom como para ti en esta acá no entro acá Tom esta tuya mirada hermosa varita una referencia real sobre la película en general ¿te gustó? ¿cómo la viste? ¿qué sentiste? me gustó bastante de las tres es la que más me ha gustado sin ninguna duda la generalidad de la película me entretuvo mucho se me pasó muy rápido para ser la de las tres es la más larga también y se me pasó bastante rápido el tiempo Mads Nicholson me encanta o sea me parece un Grinding World increíble te lo llevas a casa además eso que el cambio de actor Mads primera escena y ya desde el momento en que aparece es Grinding World o sea vos no te preguntás dónde fue soñar qué es Zenón qué es Zenón esa primera escena por favor cómo empieza la película es que empieza con una fuerza tan increíble que ya te ha comprado y mantiene la acción todo el rato mantiene como la atención constantemente y luego lo que más me gusta de Animales Fantásticos y que creo que en esta película se empezó a retratar más en la 2 pero en esta se ha retratado ya como total es ese paralelismo que existe o que quieren contar entre lo que estaba sucediendo en Europa en los años 30 con el tema de los fascismos y cómo las élites de muchos países de Europa incluso parte de gente de la nobleza formaban parte de esta corriente ideológica que era el fascismo y cómo esto se está replicando en el mundo mágico y entonces te enseñan en un Grindelwald que está rodeado de masas enfervorecidas que lo aman y lo quieren elevar a los altares no importa lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer pues por proteger el mundo mágico etcétera y me parece fascinante ya te digo ese paralelismo entre lo que sucedía en Europa y esta historia que nos está contando un poco algo similar el peligro del fanatismo de los fascismos es casi como una clase de historia digamos el tema de la película y en cuanto a sets si pudiste visitar ver algún set de los que se estuvieron haciendo en persona sí pude ver no muchos pero sí que pude ver justo después del confinamiento estuvimos preparando el set de la prisión el set de la prisión era increíble en un plato enorme construyeron en tamaño real la cueva de la prisión y eran como 3-4 pisos entonces tenías como una pasarela en caracol que iba subiendo hacia arriba y se veían los huecos donde iban todos los prisioneros era alucinante pasear por ahí en la película no eres muy consciente o sea si ves hay un momento en el que parece que se va a caer y si que ves la dimensión obviamente ahí hay mucho CGI para que tenga más profundidad pero ahí hay una parte que es real una parte de 3-4 pisos que es real y era alucinante en la parte de la recepción donde está el guarda ese armario de fondo lo pinté yo esto lo hicimos en props y todos los detalles que tiene ese armario hay un rincón que es algo que también quiero enseñar en el futuro que tiene un esqueleto de dragón bebé que es una pasada mira esto por ejemplo era impresión en 3D que como no iba a haber copias no se llevó a moldes y porque además al ser un tema de un esqueleto es muy difícil replicar eso en un molde me lo dieron tal cual estaba ligeramente lijado pero le di un acabado de hueso con una ambientación muy fuerte porque tenía que ir como muy ambientado y hay un montón de detalles como este en esa estantería que apenas a ver si se aprecia porque el secreto está en los detalles al final pero son cosas que dices wow que pena porque este esqueleto era un bonito y luego hicimos en los estudios de cine hay una cosa que se llama Backlot que son los decorados exteriores se llaman Backlot por pack de atrás como de la parte de atrás y son decorados exteriores que se quedan ahí mucho tiempo están hechos construidos y pintados para que puedan mantenerse allí en el tiempo durante meses bueno pues teníamos un Backlot de las calles de Berlín teníamos un Backlot de la calle de Nueva York donde volvemos con Jacobs al principio y al final de la película que tuvimos que replicar todos los elementos que salen allí pues como en la primera película luego tuvimos otro Backlot donde está la entrada al Ministerio de la Magia que esto ha salido un vídeo por ahí del Wizarding World que salen las estatuas gigantes de bronce ay sí me encanta y luego tenemos un Backlot que es Bután por un lado el Mercadillo de Bután que era increíble caminar por allí Alan es que no te lo imaginas ese intrínguli de callejuelas era tal cual pasear por allí todo eso había que vestirlo con cientos y cientos y cientos de prop luego la parte de Bután donde sucede todo lo de la elección del jefe etcétera etcétera que es como una pasarela hacia arriba que eso también estaban exteriores y luego en interior con el tema del COVID había una cosa que sucedía y es que los sets se tenían que cerrar dos días antes de rodar para que estuvieran como limpios de COVID ¿sabes? algo así entonces ahí sí que había unas restricciones muy fuertes para ir si tú no tenías que ir allí a hacer nada no tenías que ir a dar un acabado de lo que sea no podías ir entonces yo sí que antes del COVID sí que visité la habitación de Credence cuando está en Austria también visité la prisión ya lo he dicho y también visité el salón de actos en Berlín donde también sucede todo el tema de la cena con Jacob muy lindo muy lindo y el Ministerio de la Magia por dentro de Berlín que hicimos unas máquinas de escribir increíbles preciosas que ha compartido mi compañero de trabajo Nileli en cada Animales Fantásticos hacemos como un set de taquigrafía para los oficinistas que están en el Ministerio de la Magia específico como muy imbuido en la cultura del país en ese momento de la historia en concreto y estas máquinas eran súper bonitas tenían un efecto de pintura como muy nacarado con diferentes tonos y luego salía como una tubería con una especie de audífono que tenía como unos labios que hablaban era tan bonito y no se ve nada eso es que da da una lástima yo lo único que espero es que quizá después pueda armar como una sección Fantastic Beasts que quede permanente en los Studio Tour ahí en Lifesden como para poder ver todas esas cositas que no se pudieron ver quiero pasar a los otros props a los props que no son varitas sobre todo el vial del pacto de sangre que vi que habías compartido que es como prop principal principal de toda la película cuántos hubo qué trabajo llevó cómo se hicieron los viales están hechos de metal de verdad en principio no implicaban pintura en Animales Fantásticos 2 estuve envejeciendo algunos pero eso ya era como un trabajo de joyería entiendo que se lo habrían encargado a alguna empresa de joyería en esta película se hicieron varias copias de goma varias varias muchas igual te diría que 4 o 5 de goma y había 3 o 4 reales y luego yo vi una que estaba rota y pensé ¡Ajá! no sé no sé si en la segunda parte se ve cómo se saca la vara ¿no? del resto del vial ¿hay algún momento en el que eso se vea? no bueno pues eran dos piezas por separado de hecho yo estuve pintando las piezas por separado y luego se unían pero me sorprende que se haya roto ya porque yo pensé que eso tendría algún tipo de importancia en la trama de la película pero si el vial ya se ha roto y no se ha enseñado nada de cómo eso se saca tú por ejemplo ¿sabes si el que están vendiendo en Nobel Collection tú sabes si eso se separa? estoy casi seguro de que no bueno pues entonces no lo entiendo personalmente no lo tengo pero me parece que es una pieza entera de hecho pues ya te digo que en nuestro set eran por separado yo pensaba esto tiene que tener alguna importancia porque todavía no se ha enseñado pero se ha roto y ya y punto te estoy dando un montón de primicias hoy ¿eh? sí hoy estamos hoy estamos on fire ¿eh? me vuelvo loco ¿algún otro prop? todas las lámparas las lámparas que salen en el ministerio de la magia pero también estuve pintando las maletas de Newt y claro en esta película pinté no sé ¿cuántas? 7000 claro que se abra que se cierra que no se abre que no se cierra que entera que no entera me imagino ¿no? increíble increíble y recuerdo que hubo un momento en el que fui al departamento donde guardan los props y lo tenían todo como guardado o sea es como una nave enorme llena de todos los props clasificados en sus estanterías y luego tienen como un contenedor dentro de la nave un contenedor que está cerrado con llave con un candado y ahí es donde se guarda como lo súper importante ¿vale? se guardan todas las varitas que van como en maletines de estos de súper seguridad con un montón de foan por dentro para que no se rompan y luego se guardan allí las maletas de Newt y entonces había un tema de tonos que yo tenía que chequear y las sacó todas y las pusimos en una pila las hay es algo que ya he dicho en redes pero bueno lo voy a decir por aquí porque es muy importante la maleta de Newt no es de cuero ni siquiera la original son todas de fibra de vidrio todas de fibra de vidrio es increíble ¿no? parece increíble la magia del cine es que uno piensa que es realmente cuero pero claro me imagino que deben haber explicado todo también por el envejecimiento quizá el cuero se puede romper y todo eso y el peso ¿no? por todo por el peso por la resistencia porque esto es muy fácil de replicar tú haces un molde de un prop que va a salir en toda una saga en principio que se hablaba de cinco películas pues ya tienes ese molde y puedes hacer todos los moldes que quieras para hacer todas las maletas que quieras lo que sí que es de verdad es el ribetito que está como en los bordes de la maleta que va así como cosido ese sí que es de cuero y luego las esquineras que son también como unos recubresquinas que eso también es de cuero y el mango el asa pero todo lo demás es fibra de vidrio que lleva un proceso de pintura para que parezca cuero y luego también hicimos varias réplicas en foam en goma espuma toda la maleta entera en goma espuma entonces claro tú la ves como súper real y te acercas y haces así y se achurra ya me estoy imaginando de hecho para qué escena debe haber sido la maleta esa viste que Jacob en un momento le pega así a los claro me imagino que debe ser esa porque si no llega a fallar y alguno de los actores queda con la mandígua desencajada me encanta todo lo que hay detrás del cine y todo este trabajo increíble que uno realmente lo comes con papas fritas esto es cuero no puede no ser de cuero y realmente no hay ni una maleta de cuero como no sé capaz me equivoco quizá había un solo original del que se sacó el molde o de cuero mira te voy a contar te voy a contar brevemente cómo se hizo mi compañera Emily Vicks que es una de las mejores model makers que hay aquí en Reino Unido hizo un prototipo con planchas de cera planchas de cera y como la cera es moldeable la cera le dio esa textura de piel de leather que tiene entonces todo eso lo fue haciendo ella con planchas de cera y cuando ya estaba perfecta con la textura perfecta se mandó a moldes y se hizo una réplica pero no hay un prototipo real de cuero real y de hecho la maleta que saca Queenie en Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald también está hecha con el mismo proceso con planchas de cera la verdad es un trabajo es que es minucio minucioso lo siguiente si no es que además me imagino el jefe Pierro Ana viniendo así con una lupa fijándose hasta el último detrás y es como mira acá me parece porque la maleta aparece en el 95% de la película en esta que aparecen 500 maletas en distintos ángulos distintas cosas más todavía cambiando de tema a animales fantásticos hablando un poco más de Ruth Villamagna en sí de otros proyectos tenés un podcast hermoso junto con otros tres compañeros somos Javier Coronilla que es técnico de animatronic que hace robots y criaturas Carlos Lorezo que es filmmaker Iván Bejarano que es pintor y escultor de props y de criaturas y yo entonces hacemos un podcast que se llama Alchemist con K Alchemist Podcast y en ese podcast pues hablamos un poco de nuestro trabajo nuestras anécdotas de trabajo en rodaje en el taller y nos gusta hacer hincapié en esas profesiones que se conocen menos como la nuestra o como la de los invitados que traemos y que nos cuentan un poco qué es lo que hace y nosotros aprendemos también un montón porque claro muchas veces es como que haces qué eso previsto yo te digo que es mi podcast favorito o sea sin mentir es mi podcast favorito y me habré escuchado cada episodio no menos de tres o cuatro veces wow que bien estoy súper orgullosa no no imagínate yo soy muy fan de ustedes muy fan de ustedes entonces por eso es como este es mi momento fan también o sea imagínate haciendo la entrevista un momento fan mal encanta el trabajo que hacen y está buenísimo esto de poder acercar a la gente a todo este mundo que acá en esta entrevista me contás apenas un poquitito es como la punta del iceberg de todo lo que se puede ver y todo lo que se puede descubrir en ese podcast súper recomiendo alchemist y también tenés cursos de pintura online tanto en español como en inglés para la gente que quiera aprender de este oficio y a pintar un poquitito más como vos con técnicas y cosas contanos cómo es eso cómo se puede hacer ¿hay planeado algún otro curso más a futuro? pues muchas cosas este año además tengo un pequeño taller que comparto con otros artistas entonces ahí estoy haciendo más cosas en el tiempo libre que me queda entre podcast y trabajo tengo planeado un par de cursos más que espero sacar este año un curso que se puede adquirir en mi página web rubillamagna.com si alguien tiene alguna duda pues que se ponga en contacto conmigo a través de mis redes sociales yo intento contestar a todo el mundo que me escribe es un curso tanto para gente que ya sabe un poquito de pintura de props como para gente que no tiene ni idea está pensado para que tengas el nivel que tengas puedas aprender a hacer cositas interesantes pues de piezas de plástico como lo que yo hago en este curso en concreto que es pintar un armaner de plástico y convertirla en una real pero ya te digo que van a venir más este año quiero hacer uno específico de cromados que es algo que la gente me demanda mucho y también quiero hacer otro estoy rodándolo ahora estoy grabándolo ahora sobre pintura de puppets de figuritas que también es algo que a la gente le llama mucho la atención y que yo hago mucho también en mi trabajo bueno acá además casi primicia exclusiva todo este contenido que se viene Ruth muchísimas pero muchísimas gracias en serio por esta entrevista la pasé increíble realmente me encantó espero que la hayas pasado bien ¿dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales? ¿dónde pueden seguirte? pues yo soy Ruth Villamagna sobre todo en Instagram aunque estoy en prácticamente todas las redes sociales en Instagram es donde más interactúo y donde más subo material y donde voy actualizando información sobre lo que estoy haciendo cómo, cuándo por qué y bueno allí estoy y si alguien quiere escribirme por otro motivo diferente yo ya te digo que intento contestar a todo el mundo ahí estamos en Instagram sobre todo muchísimas gracias Ruth como te dije antes un placer enorme espero tenerte en alguna otra entrevista en algún momento porque esto a mí me fascina me encanta y hay un montón de lo que hablar sobre tu trabajo y todas las cositas lindas que hacen así que un placer enorme y muchísimas gracias muchísimas gracias Alan un saludo a todos los que nos están viendo y un placer yo vuelvo siempre que me invites bueno te tomo la palabra te tomo la palabra para todos acá nos despedimos con Ruth muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá espero que les haya gustado dejen abajo en los comentarios alguna pregunta o lo que tengan lo que quieran siempre es bienvenido un placer desde acá Argen Potter recuerden estar siempre en Alerta Permanente NOX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!